Sabes mujer, que ya no estoy sufriendo Que yo sango la herida que había en mi corazón La pena que en un tiempo me estaba consumiendo Me hizo ver que en la vida todo es baja ilusión Yo sé que vas diciendo que nunca me quisiste Que tan solo buscaba seguirme con traición Pero de verdad no puede los besos que me diste Porque tu lario lleva las huellas de pasión Me cambiaste y a mí me da lo mismo Con la traición no hieres, seduce a la mujer Pues hay unas que quiero y toquen sin egoísmo Otras que solo buscan placer y dirección Pero sigue tu camino con querido que es hombre Y a quien te pague con la misma traición Sabes que todo cambia y ya no hay de consombre Que se entregan a mando de todo corazón Proceda tu camino con querido que es hombre Proceda tu camino con querido que es hombre Que se entregan a mando de todo corazón Proceda tu camino con querido que es hombre